Para ciertos productos de reacción A, la gráfica logaritmo natural contra el tiempo produce una línea recta dependiente de menos 3 por 10 a la menos 2 segundo a la menos 1. Eso es una reacción de primer orden. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o no es verdadera? La reacción sigue una cinética de primer orden. Bueno, eso es verdadero. Lo siguiente es la constante de velocidad de la reacción es 3 por 10 a la menos 2 sobre segundo a la menos 1. Bueno, eso es verdadero para una cinética de primer orden. Porque como en la cinética de primer orden la pendiente es negativa, la constante es el negativo de la pendiente. Hasta ahí vamos bien. Vamos con la tercera afirmación que dice que la concentración inicial de A era de 1 molar. Así que vamos a ver si nos dicen algo sobre el intersecto en Y. Y no nos dicen nada sobre el intersecto en Y. Así que no podemos saber nada con respecto a la concentración inicial. La razón de eso es muy simple. Con la información que tenemos acá únicamente podemos conocer la pendiente negativa. Pero podemos tener una infinita cantidad de rectas de pendiente negativa con la misma pendiente. Pero con diferentes intersectos en Y. Es decir, con diferentes concentraciones iniciales. Por lo tanto, no podemos saber si la afirmación 3 es verdadera con la información que dispone este enunciado. Dicho esto, vamos a ver cuáles de las opciones de respuesta nos concuerdan con las afirmaciones presentadas. Entonces comencemos. ¿Solo una de las afirmaciones es verdadera? Eso es falso porque tenemos dos afirmaciones verdaderas. Y una pues que no podemos afirmar nada. En la opción B tenemos que las afirmaciones 1 y 2 son verdaderas. Por lo tanto, esta sería la opción de respuesta que yo indicaría como la más correcta. La que marcaría. Miremos qué más hay. Las afirmaciones 1 y 3 son verdaderas. Pues no porque la tercera no podemos saber nada. En el literal E tenemos que las afirmaciones 2 y 3 son verdaderas. Tampoco porque la 3 no podemos conocer. Y en la última las tres afirmaciones son verdaderas. Pues no porque la última nuevamente no podemos conocer. Así que en efecto, la respuesta correcta más probable es la opción B. Las afirmaciones 1 y 2 son verdaderas. Lo cual hace de este ejercicio un ejercicio de cinética de primer orden. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.